La consulta externa del Hospital Roosevelt se irá paralizada luego que médicos no llegaron a un acuerdo con autoridades de este nosocomio, ya que fue declarado en estado de calamidad por falta de medicinas. Sin acuerdos concluyó este día la reunión que se dio entre autoridades del Hospital Roosevelt y médicos residentes del mismo centro asistencial. Ambos buscan normalizar la atención en la consulta externa, que desde el pasado jueves se presenta de manera irregular. Pues estamos prácticamente con las mismas medidas que anunciamos hace uno o dos días. El día de hoy nos reunimos ya con el director, pues él nos ha prometido que para la próxima semana vamos a tener ya los insumos necesarios. Los argumentos de los profesionales de la medicina es que no se ha resuelto el abastecimiento de medicamentos que dio origen a declarar el estado de calamidad hospitalaria. Sin embargo, las autoridades informaron que esta está por resolverse, porque ya cuentan con los recursos para compra de medicinas. Se espera que la semana entrante se surtan las bodegas médicas. Yo tuve una plática muy madura y de alto nivel con ellos y yo esperaría que la otra semana se regularicen los pocos servicios que están restringidos. Mientras las partes en conflicto no encuentran una solución a la problemática, en la consulta externa los pacientes mostraron su inconformidad por lo prolongado que resulta la espera para ser atendidos. Cinco horas de estar ya permanecido aquí esperando la cita. Endocrinología. Mire, yo soy diabético y tengo diferentes malestares que he tenido en mi cuerpo, pero hoy me tocó cita acá. All right.